¡Viva la quince brigada, huma! Viva la quince brigada, huma, huma Que sea tu viento de gloria, ay Carmela, ay Carmela Que sea tu viento de gloria, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra locuras, huma, huma Luchamos contra locuras, huma, huma Legionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Legionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela Con el puño Luchamos contra locuras, huma, huma, huma Luchamos contra locuras, huma, huma, huma Conteeremos municiones, rica, no es, ay Carmela Conteeremos municiones, rica, no es, ay Carmela Pero nada podemos, pero nada podemos Toma, huma, huma Con el suelo con amor, ay Carmela, ay Carmela Son nuestro deseo, toma, huma, huma, huma Lo que vas con el pastigo, ay Carmela, ay Carmela ¡Lluchamos contra las putas! ¡Lluchamos contra las putas! Me muero.